Hay dolor más grande que perder un padre De tu buen amigo, el paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Siéntese en el alma un dolor profundo, es que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad, quieres sufrir o quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban, los querían al hombre Otros me juraban o le daban nada, que siempre era pobre Siempre lo supiera que lo tuvo todo Millos de amigo y en casa un tesoro Cariño a granel, nadie como él, todo respetar al viejo y se fue Adriano llore, mira que las flores se están machitando Siéntese con un amigo que estuvo contigo hace treinta años Mira cuanta gente vino con papá Quiere despedirlo porque ya se va Si hay una canción es para el viejo, por si no lo sabe la compuse yo Ha pasado el tiempo y verán que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo que se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño Con su regaño y no más me río Nunca olvidaré al señor aquí por tiempo en mi paz Y ese que se fue ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.